Xiomara de Perú, muchos puntos por tu creatividad. Me encanta que quieras utilizar la bañera como parte de tu juego previo. Te recomiendo que varíes un poquito la manera en que estás encarando el tema del baño. En algunas ocasiones tú te le puedes asomar y decirle, ¿sabes qué? Entro contigo y hoy te enjabono yo. Y en otras ocasiones pueden planificar llenar la bañera, un baño de tina, prender unas velitas, tal vez tomar un poco de vino. La idea es que haya variedad y que eso también sea parte de todo juego previo que están disfrutando. Mucho éxito.